En uso de la palabra, la diputada Mónica Slothauer. Hola, bueno, ya se ha dicho bastante sobre el tema, ya estamos bastante cansados aparentemente. Entonces, solo reafirmar que estamos hablando de un colectivo de trabajadoras absolutamente super explotadas y precarizadas. A ver, diputado, un segundito, un segundo, diputada. Les pido por favor silencio, porque evidentemente no estamos escuchando a la oradora. Les pido por favor silencio. Adelante, diputada. Reiterar que como denuncia el sindicato de Cipresa, el 55% de las mujeres periodistas trabaja con contratos freelance, que el 94% tiene salarios por debajo de la pobreza, tienen salarios que van del 31.900 pesos los mayores a facturaciones que van entre 10.000 y 14.000 pesos, como se dijo acá, son las que tienen los peores trabajos. En esa precarización el 80% ha denunciado situaciones de abuso y acoso sexual en su lugar de trabajo y que merecen por todas las mujeres de este país un agradecimiento, haber sido una palanca fundamental en la constitución de la cuarta ola feminista que empezó con el Ni Una Menos y del que ya fueron parte importante en este país. Le agradecemos a todas y en agradecimiento a todas las periodistas que permanentemente están denunciando la violencia machista y los femicidios, las situaciones de la niñez, etc. Le debemos a todas ellas hacer una ley que ponga su trabajo al acorde con la responsabilidad que están llevando. Y necesitamos las mujeres que cambien los medios de comunicación para hacer una sociedad mejor. Esta ley es una ley que tiene un espíritu inclusivo, es una ley que tiene un espíritu de equidad y todo lo que le falta a esta ley puede ser resuelto en la reglamentación si realmente se entiende la necesidad de cambiar la mirada que tienen los medios sobre los hechos. Necesitamos una mirada crítica y feminista de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nada más. Muchas gracias, diputada.